Capital Music Tienes una energía que me conecta y que me calenta Y te quiero llevar conmigo a viajar pa' que sientas volar Y llevarte a navegar, llevarte a navegar Tienes una energía que me conecta y que me conecta y que me conecta Y llevarte a navegar, llevarte a navegar, llevarte a navegar Tienes una energía que me conecta y que me conecta y que me conecta Y te quiero llevar conmigo a viajar pa' que sientas volar Y llevarte a navegar, llevarte a navegar, llevarte a navegar Y luego me conecta y que me conecta y que me conecta y que te quiero llevar conmigo a viajar Y llevarte a navegar Llevarte a navegar Llevarte a navegar